Ahorita ya no mastique el chico, nada más junte su saliva. Acá hay un chico, ¿no se llama? Hace calma. Ahora, damos un trago. Ahorita ya no vaya a pasar saliva, aguanten. Un piquetote, ya pasó, no se muera. Un piquetote, ya pasó, no se muera. Un piquetote, ya pasó, no se muera. ¿Es un solo que quede junto? No, vamos a dar aproximadamente 4 o por mucho 5 en diferentes sitios del nódulo. Como el nódulo es un poquito grandecito, entre más muestras le mande yo al patólogo es más fácil hacer un diagnóstico. Pero son agujas muy pequeñitas, prácticamente atravesa una rama latina. Vamos a ver, vamos a ver. Tira un colorazo. Ahora vamos a buscar otro sitio. A ver, ahí hay un trago. ¿No vaya a pasar salida otra vez? ¿Cómo que me lo empujas? No, así con tres dedos. Así está perfecto. De un trago. Muy bien, ya no vaya a pasar salida. Adóntelos. Y ya no vaya a pasar salida.